Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Dinero por Internet. Bueno, 6.290 suscriptores, 6.300 ya una locura. Hoy quiero hablarles de Bunny, Pancake Bunny. ¿Por qué? Porque me los están preguntando cada vez más en los videos que desarrolle un video completo de su plataforma y de las estrategias que podemos montar en ellas. Quiero aclararles que antes de empezar a hacer farming en cualquier plataforma, en Pancake, en Bunny, en Apeswap, en todas las que sean de este estilo, tienen que ver este videito para entender lo que es el Impermanent Lost y el riesgo que esto conlleva. Así que vamos ahora a ver un poquitito más de Pancake Bunny. Bueno, en primer lugar contarles que en Bunny estoy haciendo el video de comparación con PancakeSwap, que me lo pidieron después de que Pancake sacó su reinversión automática. Estamos haciendo también el video comparativo como ya hicimos con anteriores plataformas. Lo que vamos a ver hoy es un poquitito de qué van todos los pools que hay dentro de Bunny y cómo podemos maximizar nuestras ganancias en ellos. Por ejemplo, vamos a utilizar el par Cake BNB. Flip sería, acostúmbrense un poquitito, ese término es el LP, nada más que le pone Flip. Vamos, lo primero que tenemos que hacer es obviamente crear este LP. Para crear este LP vamos a abrir PancakeSwap. Entonces en el apartado de PancakeSwap tenemos que estar conectados con nuestra cuenta, obviamente. Vamos acá a Trade y elegimos Liquidity o Liquidez para los que son españoles. Entonces vamos a poner que vamos a agregar liquidez. En este caso dijimos que íbamos a crear un token de Cake con BNB. Podríamos crear otro token con un par estable, como yo les había mostrado en el video de la creación de, perdón, del Impermanal Loss. Ven que acá tenemos el par BUSD y BNB, pero BUSD y BNB está en 78.43. BUSD y BNB con interés compuesto de Cake que está en 96.97. Vamos a crear el par entonces Cake-BNB. El proceso de creación de un token es bastante sencillo. Se los voy a enseñar. Elegimos uno de los dos pares, bueno, BNB. Elegimos acá el otro, Cake. Y en este caso yo tengo, en valor tengo menos Cake que BNB. Si yo pusiera máximo acá, me van a ver que me pide 2.3 Cake. No llego. Lógica pura. Tenemos que poner máximo acá. ¿Ves? Acá me dice saldo insuficiente en Cake. Entonces ponemos máximo en Cake. Le damos a Supply. Confirmamos. Y volvemos a confirmar. Esto me lo deja hacer a mí sin aprobar Cake y sin aprobar BNB, porque ya los tengo aprobados de antes. Si ustedes serían la primera vez que crean un token, van a tener que aprobar los contratos de las monedas. Entonces cerramos y listo. Ya tenemos nuestro token LP creado. En el caso que nosotros después quisiéramos desarmar este token en lugar de armar, vamos acá a liquidez. Esperamos que nos muestre acá nuestra liquidez. Ya que estoy, les enseño los dos procesos, porque después vienen y me preguntan, che, ¿y cómo desarmo un token LP? Bueno, de la misma forma. Vamos a Trade, liquidez. Acá era para agregar liquidez. Acá nos muestra los tokens que ya tenemos en nuestra wallet y que podemos desarmar. Seleccionamos el token y ponemos Remover. Ahí nos va a dar el equivalente en Cake y el equivalente en BNB en esos momentos, teniendo en cuenta ya el Impermanent Loss que tuvimos dentro de las plataformas. Ahora sí, volvemos a BANI. Como les decía, para este tipo de token LP que armamos, tenemos dos estrategias. Tenemos la primera estrategia que es auto-compounding, flip to flip. ¿Qué va a hacer esto? Lo que va a hacer es, con lo que nosotros invertimos, va, en realidad lo que nosotros invertimos acá, lo que está haciendo la plataforma. Yo les voy a enseñar lo que hace en realidad BANI. BANI viene, ese token, esto todo a través de Smart Contracts. BANI viene, ese token lo deposita en el pool este de Cake. Los dividendos que toma, los utiliza para comprar más token flip. Entonces, estos, estos, esta ganancia que nosotros obtenemos, ellos automáticamente la transforman en más token Cake BNB. Entonces, cuando nosotros retiremos, vamos a recibir tokens Cake BNB y un porcentaje también de BANIs, que es el 93,48%. ¿De dónde salen estas ganancias? Les decía, bueno, el 76,10% esto de pool, son las ganancias estas, que está tomando de acá, y el swap son las ganancias que nosotros obtenemos por aportar liquidez. Saben que nosotros cuando aportamos liquidez, esa plata, el exchange, la utiliza para hacer intercambios y esas cosas, y nos va pagando un porcentaje siempre de esos intercambios. Entonces, de ahí surge este 175%, que es mucho mayor al 74% que tenemos de APR en PancakeSwap. Por eso, BANI nos paga más. En este caso, como les decía, esta estrategia es, con lo que va generando acá, va vendiéndolos, digamos, y va armando tokens LP. Entonces, al final del camino, nos va a dar tokens FLIP o LP, y nos va a dar un porcentaje de BANI. Por el contrario, la otra estrategia que tiene en este tipo de par, BANI, es esta acá. ¿Qué es lo que hace acá? Dice Cake Maximizer. Cuando nosotros depositamos en este, ven que nos da mucho más. ¿Pero qué pasa? La estrategia es la siguiente. Lo que genera acá en el pool, lo invierte todo en este pool acá. O sea, es genial lo que hacen. Maximiza las ganancias. Con los K que ganamos acá, los van invirtiendo acá, y con eso nos van dando más ganancias. Por eso, da más ganancias. Y al no tener que hacer la compra del token LP, el porcentaje que nos da por BANI es mayor. Nos da, perdón, perdón, por Pancake es mayor. Es 8377. Pero además, nos da un poco más de BANI que en el otro. Nos da 102,9. Y también tenemos ese 5,8 del swap, que es variable. Esto nos aclara ahí, en ese signito de interrogación, que es variable, que puede ser distinto. Entonces, en este caso, ¿qué quisiéramos generar nosotros? Tener más token de Cake, o tener más BANI, o tener, perdón, más token LP. En este caso, si nosotros usaríamos el flick con Cake Maximizer, ganaríamos en realidad Cake y BANI. Y si utilizaríamos el otro, que es el flip to flip, obtendríamos más token LP. Vamos a ponerlo en el flip to flip, aunque es un poco menos, para que vean el proceso. Entonces, acá aprobamos. Bueno, tenemos para reclamar nada. Ponemos el máximo, que es el LP que armamos recién. Es bien poquito. Tenemos que aprobar acá el contrato. Entonces, aprobamos este contrato. Un costo de 24 centavos de dólar. Yo les voy mostrando todos los contratos que tienen que aprobar y todo lo que tienen que hacer para hacerlo correctamente. Está bien. Yo sé que en esta inversión voy a perder, pero es a fin educativo y del video. Entonces, aprobamos eso. Eso, obviamente, tarda un ratito, como todos los contratos que vamos aprobando. Una vez aprobado, ahora sí, ponemos máximo y hacemos depositar. Vamos a hacer depositar y como siempre, cada vez que realizamos una acción, tenemos que aprobar un contrato inteligente. En este caso, tiene un costo un poquitito más elevado. Vamos a ver cuánto vale en este caso. Vamos a ver acá el conversor. Se pueden llegar a sentir un poco los perros de fondo, pero bueno, ya saben, estoy aislado. Estoy en casa, están los perros en el patio. 1,18. Entonces, vamos a aprobar. Perdonen, estábamos acá. Vamos a aprobar este contrato. Y listo. Ya tenemos nuestro token LP generando. En este caso, por elegir el auto compounding flip to flip, vamos a generar tokens LP y vamos a generar bunny que nos da extra la página. Ya está. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que es muy importante. Tenemos una penalización. No es que no podemos retirar. Si yo quisiera, puedo retirar ya mis tokens. No hay ningún problema. Pero tenemos una penalización del 0,5% si retiramos antes de que pasen 3 días. Son 72 horas que tenemos que esperar. Así que vamos a dejar que corra. Y una vez que corra, ya voy a ver si retiro, si agrego más liquidez a este pool. Porque la verdad que está interesante. Ya vamos a ver qué estrategia sigo con esto. Esta era solamente para fines educativos y del video. Vamos a ver ahora en el caso particular de su moneda de bunny que todos los otros tokens los trabaja a través de Pancake. Por ejemplo, KBNB. Todos los tokens que vimos, todos los pares que vimos los trabaja a través de Pancake. En este caso, tenemos los bunny. Cuando nosotros minamos o hacemos algo, cuando ponemos algo en un baúl, aquí tenemos estos, estas opciones de depositar nuestros bunny. Vamos a ver qué nos da cada uno. El primero nos dice Time to Boss Bunny. Todo lo que ganamos en este pool que tiene un API, un API, recuerden que el API es el rendimiento anual y el APR es el rendimiento anual sin interés compuesto. ¿Está? Todo lo que nosotros vayamos generando lo va reinvirtiendo, 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 reinvirtiendo en este pool y nos está dando una rentabilidad del 240%. Muy, pero muy interesante. Interesante. Y más teniendo en cuenta que los bunny nos van a estar regalando por poner nuestros cakes, por ejemplo. Después, tenemos este que lo que hace, hacemos también el LP. En este caso, hacemos el LP de bunny y bnb. Vamos a crearlo en pancake, todo como hicimos antes y esto nos va a generar cake y bunny. ¿Está? En realidad, lo que está haciendo es potenciar lo que el par bnb-bunny que está acá. Si nosotros buscamos acá bunny, tenemos el par que está acá y nos da bastante, bastante poquito. ¿Por qué nos da poquito? Porque tiene mucha liquidez ya la página. Tiene mucho token de bunny, tiene mucho token de bnb. Entonces, al tener poca liquidez, la página paga menos. Si ellos necesitarían más liquidez, pagarían más. Entonces, pueden ver que acá el flip de este acá nos paga el 23,32 que nos está dando acá, un poquitito menos, 23,5, allá en la 23,32. Nos paga el swap de 14,5, el swap por todas las transacciones que se hagan dentro de Pancake y nosotros estamos proveyendo liquidez y después nos da un 110% extra en bunny. Así que está genial esto para poder tener en cuenta y lo va reinvirtiendo en el par de bunny. ¿Qué más tenemos en bunny? Bueno, este acá, depositar bunny y ganar WBNB que vendría a ser lo mismo que WBNB. Muy, pero muy interesante también este pool porque tenemos un 312% de rendimiento anual. Sí, una locura. ¿Y de dónde sale estos WBNB que nos pagan? De todos los FI que va cobrando la plataforma o de todos los SAP que va haciendo. Entonces, podemos depositar bunny y ganar WBNB. En este caso la estrategia está muy, pero muy buena. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo ahora en mi otra cuenta? Esta no es la cuenta principal. Deposito CAKE, los CAKE que voy ganando los voy reinvirtiendo. Cuando llego a un bunny lo puedo llegar a retirar y poner a generar por fuera. ¿Por qué digo por fuera? Porque acá estoy teniendo un rendimiento del 229,63% y acá estoy teniendo un rendimiento del 316,70%. Entonces, voy a maximizar mis rendimientos a partir de mi estrategia. Algo que tienen que tener en cuenta y es para que se lo digo también a modo de ejemplo con el par que ya puse para la prueba, para el desafío que estamos haciendo entre Bunny y PancakeSwap. Acá nosotros tenemos depositados 51,5 CAKE y este balance que nos aparece acá abajo, esto es muy importante, este balance que nos aparece acá abajo no es solo nuestro depósito, ya incluye nuestras ganancias y otra de las cosas, estas ganancias son estimativas, ¿está? No es que yo tengo en estos momentos 0.9720 Bunny, no. Cuando yo haga el reclamo de este balance van a transformar a esta cantidad de Bunny y a esta cantidad de CAKE. Esto en estos momentos es todo CAKE que está haciendo interés compuesto. Entonces cuando nosotros hagamos el reclamo ahí se va a transformar una parte en Bunny y otra parte en los CAKE que generamos. Bueno, espero que se haya disfrutado, que hayan entendido el video de Bunny. Como siempre, si tienen alguna duda, pregunta o consulta me la dejan en el cajón de los comentarios que respondo absolutamente a todas. Si alguien dice que no la respondí es porque YouTube no me está mostrando las preguntas. Los invito también a seguirnos en Odyssey, en Twitter, obviamente porque las noticias vuelan, vuelan y en Instagram para participar de sorteos, compartir memes y ese tipo de cosas. Es un poquito más para entretenimiento lo que es Instagram. Así que esto fue todo por el día de hoy. Vimos Pancake Bunny. Espero que les haya resultado de utilidad. Chau.